Toda mi vida me ha fascinado la manualidad. Cuando llegó lo del kiosco Ibe Digital, yo asistía allá a la biblioteca y Dianita me explicaba y me enseñó, hice curso con ella. Y me volví pues adicta allá al kiosco Ibe Digital y de ahí yo, ya ella nos explicó para qué servía el internet, las ayudas que nos daban. Pues me comentaron que se podía promocionar mis artículos por Facebook, entonces creé mi cuenta, subí ahí mis fotos de mis productos que yo realizo. Ella es mi hija, me sirvió de modelo también. Coloqué mi propio catálogo, aquí están unas compañeras de once, son mis modelos preferidos. Pues me han incrementado las ventas y pues es un medio bueno para dar a conocer mis productos. Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Aliet Caro Caro o tengo mi página donde es www.facebook.com.eliceartesano.alietcaro ¡Gracias!